En el punto más alto de Lima, el Cerro San Cristóbal, una decena de chamanes y curanderos peruanos realizaron este viernes un ritual para pedir la paz y ofrecer sus predicciones acerca del convulso 2023 que acecha al país andino. Walter Alarcón, presidente de la Organización Internacional de Chamanes y Curanderos del Perú, comenta. No, no va a durar lo que se ha propuesto de que va a gobernar, sino que van a haber desacuerdos en el entorno, en el círculo donde está la presidenta, van a haber desacuerdos y ese desacuerdo va a tener consecuencias un poco nefastas y negativas para que pueda tener una superior. Del mismo modo, el maestro curandero del Amazonas, Cleo Fecedano, prevé un cambio político. Dentro del Perú va a haber un cambio políticamente, va a haber muchos conflictos, pero después eso va a ir subsanándose a mediano del año. Aún en el plano internacional, los dos hechiceros alertan de más desastres naturales en América del Norte, como la ola de frío de hasta 40 grados bajo cero que azota el interior de Estados Unidos y que suma al menos 50 muertos. Fecedano concluyó que la gente tenga un fin de año con flores blancas para que haya paz, flores rojas para tener buena salud y flores amarillas para la buena suerte y las buenas vibras. En la casa, el trabajo y el amor.